Bienvenidos al Morning Call del equipo de análisis Bank Inter del 18 de julio de 2023. Ayer tuvimos una sesión mixta en bolsas. Por un lado, China y Europa retrocedieron, mientras que Estados Unidos cerró en positivo. A primera hora de la mañana, las bolsas de China ya venían con caídas debido a la debilidad de los datos publicados y que comentamos ayer. Esta misma tendencia fue la que vimos en la sesión europea, influida principalmente por la toma de beneficios en el sector lujo. A la debilidad macro en China se le juntaron los resultados de Richmond. Retrocedió un menos 10% tras publicar unas ventas por debajo de las expectativas y, en consecuencia, penalizó al conjunto del sector. Como referencia, Louis Vuitton o Hermès retrocedieron en torno al 4%. El tono en Estados Unidos fue más positivo y las bolsas repuntaron lideradas por el Nasdaq 100, todo ello sin noticias relevantes y a la espera de más resultados empresariales. La única referencia en Estados Unidos fue el índice manufacturero de la FED de Nueva York, registro de junio, que mostró un deterioro de la actividad en línea con lo visto en el PMI y en el ISM manufacturero. Por tanto, sección mixta en renta variable y poco movimiento en el mercado de renta fija. La rentabilidad del T-Node cedió 1,8 puntos básicos y la del Bund alemán 3,5 puntos básicos. Hoy tenemos una sesión con alguna referencia más. En Asia el tono se mantiene flojo ya que la debilidad macro comentada se le unen las caídas del sector inmobiliario arrastradas por las fuertes pérdidas publicadas en el día de hoy por Evergrande. Si nos vamos al plano macro, tendremos datos relevantes únicamente en Estados Unidos. Se publicarán las ventas minoristas de junio, para las que se espera un avance de más 0,5% en términos intermensuales y la producción industrial, también de junio, que se espera que se mantenga inmóvil frente al registro de mayo, es decir, un registro insulso. Este último registro sí que podría decepcionar tras los últimos datos publicados del sector manufacturero. Por tanto, hasta las reuniones de los bancos centrales que tendremos la próxima semana, la FEC el miércoles y el BEC el jueves, el foco de atención se centrará en los resultados empresariales. Hoy vuelven a destacar los bancos americanos, tendremos resultados de Bank of America y Morgan Stanley, entre otros, que podrían dar continuidad al buen tono mostrado por JP Morgan o por Wells Fargo. Entre las compañías más relevantes también destaca Lockheed Martin, la cual supondrá la primera toma de contacto en el sector defensa, uno de nuestros sectores recomendados. En definitiva, la macro que se publica tendrá poca capacidad de influir sobre la próxima decisión de tipos de la FED, con una subida de 25 puntos básicos ya descontada y, en consecuencia, sobre la sesión de hoy. Por tanto, ante la falta de referencia, los resultados empresariales marcarán el rumbo en una sesión en la que las bolsas no deberían hacer nada especial. Si se mantiene el buen tono del viernes en los resultados, volveremos a ver ligeras subidas. La realidad es que el tono será aburrido hasta que veamos el BCE y la FED la próxima semana. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.